Desde la mitad del mundo para el mundo entero Cumpliendo con mis metas es mi único deseo No vamos a parar hasta que seamos punteros El único Don Javi conquistando cualquier reto Ni hay que preguntar, es más duro sin intento Los reales corroboran, yo merezco mi respeto De Machal hasta Quito, supe desde Chamaquito Que ningún desafío podrá superar lo mío Por eso yo peleo como Chito Nunca me doy por vencido, todos mis sueños cumplidos Ven y fundalo conmigo, todo lo mejor que ofrece el Ecuador El más grande Ecuador El reconocido periodista deportivo ecuatoriano Rómulo Barcos Kun falleció este día lunes 13 de noviembre del 2023 Luego de aparentemente haber sufrido un infarto fulminante A los 59 años de edad Rómulo Barcos no asistió a su trabajo el día domingo Día del clásico del astillero Y tampoco el día lunes Ya que dijo se sentía enfermo Pasando las horas se pudo conocer la lamentable noticia Del fallecimiento del periodista Que fue parte de varios medios de comunicación durante muchos años Rómulo Barcos fue reconocido por su veracidad Y firmeza dentro del periodismo deportivo Llegando a trabajar en distintos medios No respondía las llamadas No respondía a las llamadas Fuimos a su casa La policía tuvo que forzar la seguridad de su hogar para abrir la puerta Y confirmar su lamentable fallecimiento Contó Guillermo Aragundi Director de la Radio Redonda Medio donde venía colaborando Rómulo Barcos El periodista deportivo vivía solo en una casa en el sur de la ciudad de Guayaquil Según familiares Y habría sufrido un paro cardíaco mientras descansaba en su hogar Rómulo Barcos se graduó de licenciado en comunicación social en la Universidad de Guayaquil Fue uno de los referentes de esta profesión Además cubrió varios mundiales de fútbol Incluyendo el último La Copa del Mundo de Qatar 2022 Ahí fue comentarista deportivo para la Radio Redonda Hizo una importante carrera para el canal de televisión de Coavisa Donde fue anchor y participó en varios programas deportivos Uno de ellos fue Código Fútbol También trabajó en otros medios como RTS Cable Deportes Canela TV Radio Fútbol AM Y en todos dejó su huella Además fue director de deportes en Diario Pepe el Verdadero Y de Barcos Productora El 20 de noviembre del año 2010 Rómulo Barcos Kun recibió un duro golpe al perder a su único hijo Bruno En una balacera en Guayaquil Un año después del incidente Uno de los acusados fue sentenciado a 25 años de prisión Que descanse en paz Rómulo Barcos Kun Y vamos a continuar diciéndoles que ya tiene Barcelona un nuevo refuerzo extranjero Se trata de Matías Oyola El volante llegó a Guayaquil en plenitud de condiciones para integrarse de inmediato a la disciplina de su nuevo club ¡Gracias! 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 ¡Gracias!